Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abrete el cinturón porque estamos a punto de enteresar este reino de su oficio. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Espacio Cultural. En este momento nos vamos a trasladar al mundo de la poesía. Vamos a dejar un poquito de lado todo lo visualmente conocido como las artes visuales, la producción audiovisual. También vamos a estar abordando el mundo de la gestión cultural que tiene que ver con la planeación de todos los proyectos y de todo lo que se hace vaya prácticamente en un escritorio, podría decirse, o en una mesa. Sea donde sea que se redacten los proyectos y se generen las ideas, ¿no? Bueno, vamos a darle la bienvenida a Carla Alfaro. Carla, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación, Rafa. Es un honor estar aquí en Faro Austral y, bueno, estoy bien, muy emocionada por la invitación y también por compartir un poco de lo que hago. Eso suena muy genial y nosotros también estamos muy emocionados precisamente porque tú estás en una colectiva que se llama Poesía de Servilleta y para los que nos escuchan, si no han visto el trabajo que hace esta colectiva, deberían de verlo, aparte del de Carla, del de sus compañeras, porque me parece que más bien la misión que están queriendo hacer a través de reunirse ustedes, que mencionaban en unas entrevistas, que, pues, surgió de alguna manera por la inseguridad de esta cuestión de que, pues, yo como persona sola no me atrevo a realizar el trabajo, a hacerlo público, pero me acuerpo con mis demás compañeras y me lanzo a hacerlo y genero muchísimo más impacto porque no soy solo una persona, sino somos varias personas, ¿no? Y esto se ha ido replicando en diferentes eventos en los que ustedes han participado, pero me gustaría preguntarte a ti, que estudias algo súper diferente a lo que podrías dedicarte mientras escribes, ¿en qué momento surge en ti el interés por la poesía? Sí, 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 bueno, tienes razón. Yo estudio cuestiones relacionadas con el desarrollo sustentable y el desarrollo rural. Sin embargo, pues, la poesía surgió en mí desde hace, pues, mucho tiempo, ¿no? Yo pienso que como seres humanos tenemos esta necesidad de, pues, de comunicar, de plasmar, y, pues, muchos lo encontramos en la escritura. Quizá desde niña sí escribía cosas, obviamente no en un plan literario, pero básicamente por esta necesidad, ¿no? Desde, no sé, escribir una carta o estas cositas pequeñas que nos van acercando después a una disciplina. Fue hasta el 2000, como en el 2014 aproximadamente o antes, yo tenía, no, disculpen, fue como en el 2012 que yo empecé a tomar cursos de literatura, de escritura creativa, aún no con este afán de hacer poesía. Más bien era como tenía ya esta inquietud de escribir y todo, y, bueno, empiezo a tomar mi primer taller de escritura creativa. Lo tomé en un espacio súper lindo, que ahora ya no existe, pero que creo que cultivó a muchos artistas sancristobalenses. Y, bueno, se llama El Ingenio, se llamaba El Ingenio. Y justo ahí nos daban, pues, estos talleres, ¿no? Nos brindaban herramientas de escritura, de, sí, herramientas básicamente de escritura y de creación a través de la palabra. Y, bueno, creo que este fue mi primer acercamiento de una manera más formal. Sin embargo, era una cuestión muy íntima, ¿no? O sea, escribir para mí, y ya tenía mis cuadernitos y todo, pero no era algo que yo compartía, o no era algo que hacía para mostrarle al mundo. Y ya, como fue un proceso de escritura, también como justamente esta parte que mencionas, ¿no? De escribir y sentirte inseguro por tu trabajo. Entonces, yo no le mostraba a nadie lo que hacía, ¿no? Salvo a mi profesor de literatura, a dos profesores, uno de la escuela y el otro del taller. Y ya, ¿no? Y ellos como que me fueron incentivando, me dicen, no, pues eres buena, podrías seguir escribiendo. Y ya, ¿no? Como que me nutrieron mucho. También tuve algunos libros de poesía que me ayudaron a, pues, a seguirlo haciendo, ¿no? Y después, ya sin querer, queriendo, ya me vi en este mundo cada vez más metida. Eso me parece súper lindo y bien interesante porque, pues, de cierta manera todo mundo a los 15, a los 14, 17 años, más o menos 16 años, como que te entra una pequeña crisis, ¿no? En la que ya empiezas a querer hacer cosas diferentes. La verdad, la escuela aburre en cierta medida porque son cosas que tú no decides estudiar, pues, o aprender mínimo. Entonces, pues, si no encuentras algo ahí en la escuela que te apasiona, pues, vas a buscar algo que te apasione mediante otros lados, ¿no? Y así como bien tú lo dices, el taller. En mi caso, por ejemplo, yo con la lectura me acerqué a partir de la pequeña novela de José Agustín que se llama La tumba. Y fue un librito que estaba ahí guardado en mi casa, que siempre lo veía y me llamaba la atención el título, pero nunca me había atrevido a leerlo. Entonces, pues, tuve que atreverme un día en una hamaca, me acosté, me puse a leerlo y resultó que, pues, eran las 4 de la tarde y de repente ya eran las 8 de la noche cuando terminé de leerlo. Y, pues, fue como de que, guau, o sea, qué chido. Y entonces, pues, ahí empecé a leer varios libros, que, por cierto, muchas personas me han dicho, ¿por qué no has leído a los clásicos? Y es porque, pues, no me interesan esos libros, o sea, estoy buscando otros libros, tal vez en algún momento llegue a esos libros, este, pero, pues, depende del camino que yo elija, ¿no? Este, pero bueno, hablando de este tipo de procesos de acercamiento al arte, ¿cuál es tu proceso creativo respecto a lo que tú haces en la poesía? Bueno, yo pienso que surge, ¿no? En los momentos menos esperados y que, bueno, que convergen muchos elementos en justamente el momento de crear. Y, bueno, creo que una parte importante es la emoción, ¿no? El estado de ánimo con el que uno, en el que uno se encuentra. Personalmente, creo que puedo escribir sobre cualquier tema, pero siempre la voy a comunicar desde la emoción que estoy sintiendo. Y, bueno, sí que es muy espontánea para mí, personalmente, es algo como bastante espontáneo. Es bien común que cargue, pues, mis libretitas, o incluso se me viene la idea en la cabeza y la pongo en el teléfono y ya, pero que creo que también es un proceso, ¿no? Porque sí parte de una idea de justamente, pues, esta chispa, ¿no? Que dices, bueno, tengo que retractar esto, me gustaría decir esto de esta forma. Sin embargo, después también llevo un proceso de pulición, no sé, a mí me gustaría decirlo así. De sí, tengo ya, digamos, la materia prima, pero ahora la tengo que trabajar. Y ya la empiezo a trabajar, ahora sí como un poco, como trabajándola, moldeándola a como yo quiero que se vea. Por ejemplo, hablando de un poema. Me salió un primer esbozo, ¿no? Y después digo, bueno, pero creo que me gustaría meterle más metáfora. Entonces empiezo a trabajarlo y empiezo a meterle metáfora después. Digo, bueno, como si lo leo ya me gusta, me gusta como lo estoy diciendo. Y ahora veo el ritmo, ¿no? Por ejemplo, cuando leo, y me leo el poema en voz alta o así, y veo si me gusta el ritmo, si el poema realmente tiene un ritmo. Y ya, personalmente trabajo más con verso libre. Prosa no, 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 no trabajo tanto. Me gustaría también como igual ahí, puedes experimentar un poco de prosa, pero trabajo en verso libre. Entonces como que trabajo mucho mis versos para ver el ritmo y eso. No uso rima regularmente, no, no. No es parte de mi estilo, pero sí. Un poco es así mi proceso creativo, que es, emergen las ideas y después es un trabajo continuo. Y que también me apoyo de varios elementos, ¿no? De la naturaleza. A mí creo que algo que se ve mucho en lo que escribo es justamente traer elementos de la naturaleza a cualquier situación. Y creo que también surge de una conexión que yo siento, pues desde mi corazón, me siento muy apegada a la naturaleza. Me gusta mucho la montaña, entonces, siempre, ¿no? También por mi carrera, un poco, o sea, que estoy, pues, estudiando, pues, cuestiones de la naturaleza, ecológicas. Pues, entonces tengo un poco este lenguaje o estoy mucho en contacto. Entonces siempre lo uno inconscientemente. Ajá. 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 Ok. Eso me parece muy interesante. ¿Sabes por qué? Porque mencionaste muchas cosas que me causaron ahorita una repentina curiosidad. Principalmente porque dices en tu espacio anterior que, pues, desde el 2012, 2014 aproximadamente, vienes trabajando esto, ¿no? Y que siempre, a donde tú vayas, intentas llevar una libreta o un espacio donde puedas verter tus ideas, ¿no? Entonces, va a ser muy curiosa esta pregunta. ¿Dónde tú guardas esas libretas en donde, pues, están todos tus poemas? ¿Dónde los guardas? Bueno, pues, las tengo súper regadas. Por ejemplo, ahora aquí tengo una, aquí tengo, ay, a ver, aquí tengo otra, otra, y a veces son como, arranco las hojas, ¿no? Que, que, si las escribo en una, porque a veces no tengo justo mi libreta de escritura y la hago una de la escuela y después digo, ay, bueno, pues, las voy a arrancar y las meto acá. En algún momento me van a servir, porque igual no todas las cosas que, 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 que escribo, ¿no? No son, no, no las pulo, digamos. Algunas están ahí guardaditas, quizá en algún momento las vuelva a sacar, algunas no me gustan tampoco como para compartir, más, más íntimas. Y así, entonces, en la casa tengo ahí diversas libretas, luego me asombro, ¿no? Que encuentro algunas desde hace mucho tiempo, desde que iba a mi taller, y también veo, pues, como, como ha sido el proceso, ¿no? De, 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 de cambiar también mi estilo, de, de, de cómo, mientras también yo voy creciendo, o sea, empecé como a los 17 años, 16, y cómo a través de ese proceso también voy retratando otras cosas, mi manera de hablar también va cambiando, y eso, ¿no? Ok, sí, me causaba mucha curiosidad, porque usualmente las personas, por ejemplo, o tienen un baúl, o tienen un lugar específico en donde guardan todas sus cosas, y por otro lado también hay muchas personas que prefieren no tenerlas así, porque yo creo que el orden, ser ordenado es una cuestión muy, muy rígida, aparte de que sea un hábito o algo así, este, es una cuestión muy rígida, ¿no? Porque sabes que si ese lugar, este, no sé, le cae agua, se quema, yo que sé, algo que le pasa, o sea, ya todo se fue a, a donde se tenga que ir, ¿no? Este, entonces, digamos que tenerlo disperso, tal vez en algún momento para alguien puede ser un caos, ¿no? Pero también es una forma de, de, de orden, ¿no? Para esa persona, mientras se sienta bien, o sea, mientras no le cause, este, un caos a ellos, a esa persona, mientras está en ese sistema, pues no hay problema, que eso es algo que a mí me pasa, por ejemplo, yo siempre he querido ser, como muy disciplinado, y tener todas las cosas en un solo lugar, pero resulta que no, o sea, y de repente estoy buscando en otro lado, y encuentro, ah, mira, esta cosa era de, no sé, de un proyecto, o de una idea, o de, o de repente me ponía a dibujar en alguna libreta de la escuela, y, este, que no soy buen dibujante, nada más dibujo porque me aburro, este, o sea, me encuentro con esa idea de que yo la estaba buscando en otro lado, porque según yo, la había puesto en una libreta de otra materia, por ejemplo, este, pero, y eso a mí, por ejemplo, me causa a veces sorpresas, en tu caso, con qué, con, 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 con qué tiempo tú crees que, por ejemplo, tus ideas que dices que las retocas, las retocas, por ejemplo, cuando tú escribes, tú esbozas unos versos, llegas a tu casa, o llegas al espacio donde trabajas, la agarra, la retomas inmediatamente, si, si es una buena idea, o la dejas porque tienes otras que, que quieres, este, retomar, o cómo le haces tú ahí, por ejemplo, respecto al, al proceso creativo. Bueno, respecto a lo que decías antes sobre el orden, yo soy muy desordenada, tengo todo también, no sigo un orden en mis libretas, y con otras compañeras poetas, varía mucho creo la personalidad, porque lo tienen todo en orden, con fecha, y me gusta mucho eso, pero yo no, francamente, creo que no podría, y, y bueno, respecto a tu segunda pregunta, yo pienso que lo primero, hay momentos en que tengo una emoción, ¿no?, así súper fuerte, y que no necesariamente tiene que ver con algo personal, sino que está ahí la espinita de escribir, entonces lo que quiero es arrojar, sacar, 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 lo que hago es sacar, como, por ejemplo, ejemplo, empiezo hoy en la mañana, y tengo, ¿no?, hay esta espinita, pues arrojo todas las palabras, y, y las ideas que se me vienen, las figuras que quiero, que quiero mostrar, y después, como, si sigo teniendo esta emoción de sacarlo, pues sigo escribiendo al, al azar, ¿no?, o sea, sobre el tema, sin pulirlo, regularmente, dejo descansar el escrito, como, yo pienso que como cuatro, cinco días, hasta una semana, puedo dejarlo descansar, y ya con la cabeza fuera de la emoción, lo leo, ¿no?, ya es de una visión más crítica, y digo, bueno, aquí, pues repetí esta palabra, creo que no suena tan bien, esto no, no tiene mucha coherencia, no, no sé cómo que, lo que quiero decir no se está entendiendo, entonces lo voy a, 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 a maquillar, voy a cambiar este, el, pues sí, ¿no?, la forma de decir esto, para que pueda acercarme un poco más a, pues a mi edad principal, para que tampoco pierda la esencia del momento, trato de, 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 justo, eh, sí, aunque tenga ahora la cabeza fría, trata de respetar lo que yo quise en su momento decir. Ok, eso me parece muy, muy bueno, es una respuesta muy buena, y, y que viene muy, muy, muy bien a, a, respecto a lo que quisiera tratar contigo, en cuanto a qué función tiene la poesía en tu vida, y tú cómo, esa, esa cuestión que te provoca a ti, la, la disciplina, ¿cómo la pretendes hacer llegar al público, o llevarla con, con, con quien, con quien tú compartes tu obra? Eh, bueno, para mí, eh, pues la poesía representa mucho, ¿no?, porque ahora me encuentro en una fase en donde me identifico mucho con, pues, mi escritura, eh, siento que ha sido una parte, ah, ya es fundamental en mí, ¿no?, y que, y que me ayuda mucho en el aspecto, pues, emocional, la poesía a mí me sirve, eh, sí, como un medio de gestión, de, 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 de lo que pasa en mi interior, y, bueno, también como una herramienta para poder decir cosas, ¿no?, que, que a veces no se pueden decir, eh, hablando, o encontrar otras maneras de nombrar las realidades, y de darles otro sentido. Entonces, eh, partiendo de, de, de estas premisas, pues, trato de, de, pues, sí, de compartir, ah, ahora justo con, 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 con mi colectiva, por ejemplo, eh, con, con la colectiva a donde pertenezco, eh, tratamos justo de crear estos espacios para visibilizar el quehacer poético de las, de las mujeres, eh, que ha sido invisibilizado por mucho tiempo. Entonces, eh, eh, tratamos de darnos a nosotras mismas ese espacio y de compartirlo, y en el camino, afortunadamente, te vas encontrando mucha gente que también está haciendo poesía, que le gusta leer poesía, que le gusta escuchar, y, bueno, ahí se van conformando, pues, redes. Eh, y también, eh, he estado como participando activamente con, pues, en algunas cuestiones sociales, eh, por ejemplo, no sé, ah, un ejemplo, lo, que no quiero entrar en tema controversial, pero la detención arbitraria de los normalistas, ¿no? Por ejemplo, entonces estuvieron llevando a cabo, eh, pues, sí, como campañas en apoyo a, a los normalistas, o luego están, pues, todos estos contextos, eh, de, pues, sí, de crisis en, en los saltos de Chiapas, los desplazamientos, eh, la criminalización de movimientos, pues, sociales. Entonces, ahí siempre trato también de estar presente a través de, de, pues, de la poesía y también presentando, ¿no? Una manera de, de llevar esto también más allá y compartirlo con la gente es también crear otras redes, ¿no? Por ejemplo, aparte de, pues, de Servilleta, también colaboro con un chico que hace música latinoamericana. Entonces, tratando, tratamos de conjuntar poesía con música y hablamos de temas sociales, no, eh, literalmente, sino también desde las metáforas, ¿no? Cómo podemos ir acercándonos a, a estas realidades y convertirlas, eh, de, pues, de otra manera. Este, eh, y así también como gracias a, a, a justamente estos proyectos culturales como, como tu, tu proyecto, ¿no? Faro Austral, eh, revistas independientes, eh, no tan independientes y varios proyectos que también creo que son una puerta para compartir y que son, eh, también espacios súper, súper importantes, ¿no? Para, para poder acercarnos más o acercar, pues, las diferentes artes a, a, al público. Genial, eso suena muy, muy, muy bien, muy interesante realmente porque, eh, precisamente eso de los canales en los que tú, pues, diversificas, eh, tus, tus maneras de llegar al público, pues, son bien interesantes, ¿no? Este, como, eh, la colaboración que tienen, que tienes con Small Library, me parece que se llama, eh, donde tienes los audios, ¿no? De tus poemas, entonces, pues, ya es otra manera de consumir la poesía porque aparte del audio, pues, están los versos, ¿no? Y entonces viene bien armadito y es una propuesta muy interesante y así como dices que también has trabajado entre poesía y música, pues, es otra manera de, de hacer llegar el mensaje, ¿no? Que tú pretendes dar, pero, pues, eh, estamos llegando al final de, de esta entrevista, entonces viene una, una parte que me emociona mucho siempre que, que hago estas preguntas, que son unas muy, muy, muy pequeñas y muy concisas, al igual que las respuestas, entonces, pues, vamos a pasar a ellas y te voy a hacer la primera pregunta, Carla, ¿tu color favorito? Ah, celeste. ¿Animal favorito? El colibrí. Ok. Eh, ¿tu género musical o música favorita? Ah, trova. Genial. ¿Lo que más te gusta hacer? Escribir. Eso es algo que me esperaba, pero, a ver, también, no, no quise caer en que ya, en que lo esperaba definitivamente porque realmente quise que me sorprendiera. Este, y ahora sí viene algo que posiblemente me sorprenda a mí y a todas las personas que vayan a escuchar esto. ¿Algún trauma de la infancia o suceso en ese momento que recuerdes? Un trauma. Me da mucho miedo en los ríos. Yo no sé nadar porque como de chiquita me metieron en medio de un río y me mareé. Entonces, como me he llegado por aquel agua y así. Entonces, yo creo que ese es un trauma. Me mareo en los ríos. Qué miedo tener esas experiencias de niño porque, pues, eres tú el único que no sabe qué hacer en ese momento, ¿no? O sea, todos los adultos se pueden ver y dicen, ah, mire, está aprendiendo a nadar y realmente te estás casi ahogando, ¿no? Pero, este, ahora sí viene la última y creo que es la más importante, la que detona muchos sentimientos en las personas que nos escuchan y a las que les compartimos este espacio. ¿Alguna recomendación o mensaje que tú quieras darles? Que escriban, que se atrevan también a retractar lo que están sintiendo, hacer retratos con palabras. Y que no importa, ¿no? O sea, muchas veces por esta creencia de que solo es para algunos, ¿no? La escritura es para todos. Que atrevamos a poder escribir lo que estamos sintiendo, las realidades, poder decirlas de otra manera. Y eso, que es un trabajo también constante para llegar a ser lo que queremos ser, cómo queremos escribir, no sé. Este mensaje es para todos aquellos como que tienen esta inquietud de escribir y no se animan. O mucha gente que escribe y no lo muestra. No tengan miedo a los cánones literarios ni nada. O sea, la escritura es para todos y tiene que ser para todos. Y eso. Genial. Eso es un gran mensaje porque realmente, como bien dices, todo mundo eleva las cuestiones literarias. O bueno, más bien artísticas. Y por elevarlas, pues uno se empieza a infravalorar, ¿no? Y ni siquiera se atreve a practicarlo porque cree que es algo con lo que se nace. Y realmente, puede ser que en parte sí, pero también es algo que se practica y que se ejercita. Así como nadie nace aprendiendo a caminar, tienes que empezar a mover primero las piernas, a ejercitar tus piernas, a aguantar tu peso. Para que posteriormente puedas caminar sin tener que ver tus pies o poder saber que hay una grada. Y que tienes que inclinar una pierna para poder bajarla, ¿no? O subirla. Esto es muy interesante. Muchas gracias, Carla, por el espacio, por tu tiempo. Y porque realmente considero que sí vas a inspirar a muchas personas que estás inspirando y que estás generando cosas muy grandes. Y que se aproximan muchas cosas geniales para ti en tu carrera, para la colectiva y para todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio.